Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la pregunta que traemos hoy interesa a los cuatro millones de viajeros al año que utilizan el núcleo de los trenes de cercanías de Murcia-Alicante y Murcia-Lorca. Esos cuatro millones de viajeros tienen derecho a conocer qué va a suceder con la línea de cercanías C1 con la llegada del AVE a Murcia. Nos preocupa la incertidumbre y la indefinición sobre el futuro de esta línea. La indefinición de las empresas ferroviarias ADIF y RENFE se debe a que se decidió aplazar la modernización y electrificación de la línea convencional hasta la llegada del corredor mediterráneo para el 2020, por lo menos, o, pues ya sabemos cuánta incertidumbre política tiene este corredor. Nos preocupa que durante el año 2015 el Ministerio de Fomento y ADIF se llegaran a plantear, para anticipar la llegada del AVE, la opción de cortar la línea férrea en el tramo entre Albatera y Murcia durante tres o cuatro meses. De hecho, ya hicieron esto en el tramo Loja-Granada, por las mismas razones. Esto hubiera implicado suprimir el tráfico ferroviario, tanto de cercanías entre Murcia y Alicante, como el de larga distancia en la comunicación entre nuestra región y Barcelona, así como los regionales con Valencia, prestando el servicio por medio del transbordo con autobuses para llegar o salir de Murcia por carretera. Nos preocupa igualmente que el Ministerio esté planteándose como opción cortar el servicio de cercanía actual que se realiza con automotores diesel 592, realizando las circulaciones por la línea AVE con trenes lanzadoras con modelo Avent, tren configurado para servicios regionales, no para cercanías. Así, tendría parada posiblemente en Beniel, Orihuela, Cayosa y Albatera, la nueva estación de Elche, que está situada a siete kilómetros de la ciudad, y Alicante. Además, con esta opción se trataría de mantener entre Alicante y Albatera, por la línea convencional un servicio con trenes automotores diesel para acceder a las estaciones de Creviente, Elche, Carrús, Elche, Parque, Torrellano, etc. Es decir, con esta opción los viajeros tendrían que realizar transbordo en la estación de Albatera. Esta medida podría tener consecuencias nefastas para el servicio de cercanías. Además, tiene otro problema añadido, que es la falta de trenes Avent, pues es difícil prever cuántas unidades podrían destinarse a Murcia, dado que las actuales son utilizadas en otros servicios, Madrid, Toledo, Ciudad Real, etc. Señor consejero, ¿qué opciones están ustedes planteándose desde el Gobierno regional ante el Ministerio para seguir dándoles un servicio digno a los cuatro millones de viajeros de la línea de cercanías? Gracias, señor Pedreño. Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Rivera. Buenas tardes, señora presidenta, señores miembros del Gobierno, señores diputados, público en general y señor Pedreño. En primer lugar, le tengo que contestar de manera rotunda que ningún servicio de cercanías corre peligro como consecuencia de la llegada de la alta velocidad a la región de Murcia. Gracias, señor consejero. El señor Pedreño tiene la palabra. Nos hubiera gustado ver planos, nos hubiera gustado que usted aquí desplegara un plano señalando cómo va a ser compatible la línea del AVE y el mantenimiento de los servicios actuales de cercanías. Nos hubiera gustado ver esos planos, nos gustaría saber incluso si en su consejería se están elaborando planos, nos gustaría saber si alguna vez se nos van a poner encima de la mesa los planos que nos indiquen cómo va a quedar el diseño ferroviario en esta región que va a tener una complejidad alta. Eso es lo que nos gustaría ver algún día. No sé si usted se habrá traído los planos hoy, pero es lo que nos gustaría ver algún día. Cómo se va a garantizar la compatibilidad entre la plataforma del AVE y los servicios actuales de cercanías. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Para dúplica tiene la palabra el consejero, señor Rivera. Gracias, señora presidenta. El problema con el que me encuentro es un problema parecido al que le ha pasado a la consejera. Acudo aquí a responder una pregunta y se me hacen cuatro o cinco distintas. Es más, a la primera pregunta, incluso a la segunda, se contesta en la propia exposición que hace usted. Por lo tanto, bien difícil es responder a preguntas que no se me hacen y tanto más lo es traer soporte gráfico para, en primer lugar, preguntas que no se me han hecho y, en segundo lugar, y esto es curioso, para responder a afirmaciones que ni siquiera la propia Renfe tiene decididas. Por lo tanto, usted maneja una serie de información que no es que no tenga este consejero, sino que tampoco tiene la propia Renfe. Por lo tanto, esto me causa, como diríamos en el foro, cierta indefensión. No obstante, intento trasladar una tranquilidad que es del Gobierno regional. El Gobierno regional está trabajando de manera muy activa por potenciar el servicio de cercanías para los ciudadanos de la región. Estamos absolutamente convencidos de que hay que potenciar las cercanías, porque sabemos que es una manera de garantizar la movilidad, una movilidad sostenible de los ciudadanos. Si es cierto que utilizan los servicios de cercanías muchísimos ciudadanos de la región de Murcia, y a eso vamos a seguir cuidándolo y vamos a seguir mimándolo. Desde luego, no solo manteniendo lo que tenemos, sino mejorándolo. En este sentido, tengo que decir que una de las reclamaciones, reivindicaciones o temas que llevamos en cartera el lunes para la reunión que el presidente Pedro Antonio Sánchez tiene con el ministro de Fomento, por cierto, la primera reunión que va a tener con un presidente de comunidad autónoma es con el presidente Pedro Antonio Sánchez para hablar de las infraestructuras necesarias para la región de Murcia. Entre ellas, insisto, llevamos en cartera la mejora de la cercanía, no tanto para la línea de lo que usted habla, que nos preocupa, como todas, sino también para hablar de las cercanías a Cartagena, que este Gobierno entiende, porque tampoco somos, como decía el compañero diputado del Partido Popular, tampoco somos, desde luego tampoco estamos de acuerdo, ni estamos satisfechos con lo que hay, siempre queremos mejorar lo que tenemos. Le tengo que decir que la llegada del AVE a la región de Murcia, que es una realidad que se va a producir en breve, va a permitir, desde luego, mejorar los servicios de cercanías, los servicios de corta y de media distancia, como se ha evidenciado en otros territorios donde ha llegado a la vía. Por ejemplo, Valencia. La ciudad de Valencia casi ha multiplicado por dos los usuarios que han utilizado el servicio. Y ya le digo, el AVE es que no solo va a permitir potenciar los servicios de cercanías aumentando la frecuencia, sino que, además, va a permitir utilizar unos trenes que van a ser más rápidos, que van a ser más accesibles. Y estoy hablando de la cercanía, no estoy hablando de la alta velocidad, estoy hablando de la línea, de la línea que va a permitir la llegada de la alta velocidad, va a permitir el empleo de unidades móviles que van a ser mucho más accesibles, mucho más ágiles, mucho más cómodas que las actuales. Por lo tanto, no se preocupe usted por las cercanías que nosotros, que somos los que estamos gestionando y los que conocemos las necesidades reales. Estamos muy preocupados por ellas y vamos a seguir luchando y reclamando por esos servicios y esas infraestructuras que necesitan y nos demandan el millón y medio de ciudadanos. De la región de Murcia. Gracias, señor presidente. Gracias.